¡Muy buenas a todos y chicas, soy Nanas y estamos en el otro capítulo más de Pokémon Magno que Zafiro Alpha! Y a ver, la verdad es que no me acuerdo qué pasó en el capítulo anterior, llevo unos días sin jugar Y bueno, estamos en la ciudad de Alborada donde aquí sí o sí, así es verdad, dijimos lo de Don Devon y lo de Máximo y todo eso Capturamos a los Pokémon, ¿no? Y nos murió el Crocodile, ¿no? ¡Ay, pobrecito! Bueno, aquí tenéis el equipo que tengo actualmente, me he puesto a Yara2 y al Chrislam, ¿vale? A este, al Nobito o Nobita o como se llama Y bueno, no sé si esto lo enseñó el capítulo anterior, pero se enseña lo que tienen Este tiene filo de abismo, que me gusta mucho, la verdad Este, bueno, estas cosas, esto, 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 y nada, bueno, creo que no me han perdido nada, no, no estoy seguro Pero bueno, hoy toca ir sí o sí a por nuestra sexta medalla de gimnasio Y a ver si en este gimnasio no perdemos ninguna vida Recuerda, chicos, el líder de gimnasio está a nivel, bueno, supongo más fuerte, está a nivel 30 Y a ver, lo tengo aquí, 35, así que cuidado Aquí, es verdad, aquí hicimos también lo del lagarto Para no perder tiempo, cogemos la MT, que era una chorrada, que no me equivoco Y ahora sí, vamos a por el gimnasio tipo volador, que nada, a ver qué es A ver, no sé si, perdón, no sé si invitar, luchar, venga, con todo, o, mira, a la respuesta A ver, esta vez, no, uh ¿Gimnasio normal o volador puede ser? A ver, invitaré a todos los Pokémon que pueda, ¿vale? Ahí, dos Pokémon, a todos los entradores, porque igualmente tenemos caramigos raros, ¿eh? Va, a ver, o el gimnasio puede ser normal o volador, ¿eh? Ahora veremos su siguiente Pokémon, a ver qué saca Ya sería casualidad que fuera volador en el gimnasio Ya que el gimnasio es un gimnasio real volador Uy, qué macho Urzo, ¡ay! ¡A la madre que lo trajo! ¡Tú, que me ha robado! ¡No! ¡Me ha robado la piedra! Pues mira, dame la, hombre Dame la piedra Toma, te robo Hostia, me lo trago, hostia, joder, me la tengo en un ladrón, ¿eh? Gracias Joder, bueno, me la he quitado todo Marcrao Oh, pues, tipo volador, chicos, ¿eh? Volador, pues, dragón, volador siniestro, volador, no sé Qué casualidad que este gimnasio, que este tipo volador, eh, en un look sea volador también Qué casualidad, pues venga Tengo rayo carga, tengo tipo roca Aquí, este gimnasio, creo que voy a ir perfecto sin perder ni una vida Iremos cambiando para que la vayan subiendo poco a poco O bueno, puedo ponerle a repartir experiencia, que creo que no lo tengo activado A ver, depende De momento vamos a activarlo, ¿vale? Y ya si sube mucho, pues ya lo cambiaré A ver, a ver, tenemos al Bravaile A ver, ¿qué más? ¿Tú qué tenías? ¿El lion? Tajo aéreo, mil temblores Ah, pero no sirve, mil temblores Uh, con llorados tengo rayo carga Pues te toca, que además estás al 30 Venga va, señorita A ver, que tiene Vale, uno solo tornado La madre que lo trajo tú, me hice con legendario Mira que hay pokémons volador Ese va a ir a sacar legendario El muy activoso Valera, volador, no sé qué más, la verdad, no me acuerdo Pero a ver, un rayo carga, a ver cuánto le quita Golpe calor, menos mal que tengo agua Menos mal que lo he puesto al Bravaile Menos mal Vale Si te dejo paralizado sería increíble Ay, 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 ay Qué poco le quito, por dios Se nota, eh Que tiene defensa y vida esta Oh ¿Qué se ha hecho? Vale, a ver No tienes equipo, estás tú solo tornado Ojalá fuera su evolución original, eh Que creo que no se ha salido en un desloque La forma de este en forma de pájaro Que está muy guapa sus formas originales A la pobre, no ha curado, eh La entrenadora Vale, mira, no te queda nada tu entrenadora Pues nada No me ha hecho nada Hemos tenido suerte de que tenga unos ataques lamentables Bueno, van a subir bastante, ¿no, ahora? Porque este me ha dado mucha experiencia Ah, pues no, es solo uno ¿Vale, antes del día de gimnasio pues iremos a curar Eh, vale Me encanta la maderita Paso, paso, paso Vale, cuidado A ver A ti tampoco te voy a evitar Pues, ¿a pocos entradores se puede evitar aquí? Vale, este tiene dos Joder, otro legendario Uy, mira, vale Este sí que está con su forma original Vale, este era agua volador, ¿no? Me voy a sacar a todos los legendarios de las nubes El hundurus Tutundurus Falta, no, se Falta el El ¿Qué falta? Falta El tipo eléctrico Y el Y el rosado Y el Y el amor ¿No? Que es el de Pokémon Legend Arceus No sé si estará aquí también Un mega puño A ver qué tal Persecución, ¿vale? A ver, llenados aguanta Así que estoy contento ¿Se ha hecho daño? Uy, se Ah, es verdad Que tengo el casco dentado Madre mía Se me había mirado Vamos, cabezazo Vale, esto también se hace daño, ¿no? Ah, vale, lo está preparando Va, se va la Se va borrando Lo siento Adiós Vale, falta Pokémon Cambiamos ahora Bueno, depende de lo que me saque 1500 Lo malo es que al ser legendarios Me dan muchas prioridades Y yo eso no me gusta La verdad Vale, 32 Vale Moltres Joder ¿Pero qué pasa con los legendarios? Vale Volador Volador Fuego A ver Kim tiene un ataque de agua Por favor Vale, a ver Bueno, puedo usar Bueno, rayos No, no A ti no te pongo Venga, chicos Tormenta de diamantes Joder Madre mía Con todos los legendarios Están aquí, ya Este es el tercero, ¿eh? Guau Seguro que alguno de estos Me saca un rayquaja Ay, la madre que lo trajo Porque era volador Dragón, ¿no? También rayquaja Hostia Madre mía De un golpe Chispao Menos malos Que estaba Allá Joder Joder, ¿eh? ¡Bueno! Me ha paralizado ¡Qué rata! Uy, pero mira Ataco igualmente ¡Vacíate! ¡Ala, pa! ¡Ala, porra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buah! Madre mía De una experiencia A ver Estoy poniendo a curar, ¿eh? Bueno, mira Luchamos con un entrador más Y vamos a curar A ver Me da rabia que esté paralizado Aunque podemos utilizar vallas Y eso Venga, va Que eres tú Es que Me va a costar más Esquivar a los entradores Que luchar con ellos directamente ¡Hombre! ¡Uma! ¡Dale, adiós! Un Pokémon ahí fácil Vale, a ver A ver, a ver Eh Da igual Le hago cualquier cosa Y lo mato, ¿no? A esta Está pila, hombre Que está tonto Ah, pues no Pensaba que le quitaría más De esto, la verdad Perdón, pofoma Te he sobrevalorado ¡Joder! Se hacía daño por el casco del estado Es increíble Vale, a la porra Y creo que solo queda Un entrenador Creo ¡Uh! Vale, se va ¡No! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡No! Me ha hecho daño Que la lástima Vale, confusión Y a la calle A ver Vamos a ver Si por los entradores quedan Adiós Criticulaje ahora Vale, bueno Ubal Dará muy poco Vamos A ver Yo juraré Que solo queda uno Que está Ahí arriba A ver Nos ponemos Nos ponemos Venga Nos pondremos a este Ya que tiene puño hielo Que también es efectivo Contra los voladores Así que A ver Esto Por aquí ¡Uy! Me escapé, señora Vale Esto No Aquí 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 Venga, va Uy Venga, va Lucha conmigo Uy ¡Joder, el tío! Está fiego, eh Me tiré adelante Venga Ahora después de este Iremos a curar ¡Delivir! Vale, bicho Volador Ah, no Perdón, joder Me confundo con Con el Levian Vale, vale Volador hielo Hostia Este no le ha faltado Al hielo Pero Pero ¿Un Gold Fantasma? Venga Ya que Lo tengo a este Después sacaré Al otro Bueno, no sé Qué hacerle A este más A ver ¿Cuánto le quito Al golpes Fantasma? ¡Hombre, mira! Vale, vale, vale ¡Chispa! Qué casualidad Ah, mira Pero lo soporta Bastante bien Venga, otro golpe Fantasma Y a la porra El pinguno Este Adiós Ataca, ataca Chispa Ah, no Chispa, perdón Ah, lo mato ¿No? ¡Vamos! Ah, bien Pajarito Vale A filagarras No Lo siento No quiero a filagarras 3 y 4 Vale, vale Vale, vale Bueno, no me fijo en los niveles Vale Como ahora toca la entrenadora Dejaré de repartir la experiencia ¿Vale? ¿Ya? ¿Puesto? Porque el entrenador Tiene los Pokémon a 45 Más fuerte Vale, vamos a curar ¿Lo bueno? Es que ahora tengo vuelo Así acortamos camino, chicos Ah, perdón Perdón Hay que ganar la medalla Pórala, chicos A patita Me cago en todo ¿Qué asco me ha dado esto? Vale, pues curamos A ver La entrenadora Creo que tenía 3, ¿no? También Está líder Voy a perder ahora Líder Que me confundo Vale Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú No Vale Vale Ah, vale, vale No se había estado curando Vale, vale, vale Que se ha sido curado Gracias, señora Pues me dejaré el pájaro De momento ¿Vale? Ya ve A ver Tiene puño y hielo Es efectivo, a ver Como me saca otro mod 3, me cago en todo Va, ojalá sea que un Rayquaza Vale, lo voy a reventar A ver, vamos Ahí está, lo que fastidia este gimnasio Es que madre mía, tú, hay que dar mil Mil vueltas A ver, paso, a ver, por aquí Aquí Lo que quiero ir es al barco Al barco abandonado, chicos, eh, tengo muchas ganas De ir ahí, y como tenemos surf Podemos ir a visitarlo, uy, perdón Y capturarlo nos ponemos, por supuesto Que yo creo que ya hace falta, eh Capturarlo en Pokémon, así que a lo mejor En el siguiente episodio haremos capturas En el agua, ya que tenemos la caña buena Y surf Así que, perfecto Paso, 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 paso Aquí está, chicos, se ha llegado Ahora, que frío está aquí, señora ¿Quién es la ventana? Soy ahora la La ley de gimnasio de arborada Ya lo veo, ya He unido fuerjas Y alojado el vuelo con el Pokémon pájaro Por duro que es pura el combate Siempre hemos vencido con gracia Y de un aire ¡Vamos! ¡Ole, qué elegante, señora! Ahora verás Con qué elegancita Te derota mi pobre un pájaro Vaya, no, no, gracias ¡Ole! ¡Ole, Voltereta! Vale, señora ¿Cuántos tienes? ¿3, 4, 80? ¿Cuántos tienes? Vale, me daía súper bonita esta Vale, corta a la ala plateada De Lugia ¡Un Dragonite! La madre que la trajo Tú, será desgraciada Tiene 4 Vale, vale, vale Puño, hielo, puño, hielo Puño, hielo, puño, hielo Ha ido, santo, tú Un Dragonite Vale, 33 Vale, no es un poco más fuerte ¡Muérete! ¡Uy! Casi, casi Corte vacío Vale, 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 vale ¡Hijo de Madre, hijo de Madre, hijo de Madre, hijo de Madre, hijo de Madre, a dos peces Casi, casi, casi ¡Ale, por Dios! Eso no vale, ¿eh? Son trampas Como me haga velocidad extrema Muere, ¿eh? Crítico, crítico, por Dios Vale, vale, vale Yo primero, yo primero, yo primero Yo primero Yo primero Estamos iguales, ¿eh? ¡Vamos! Yo primero ¡Uy, me lo mal que me ha fallado! ¡Buah, madre mía! A dos peces me lo ha dejado, ¿eh? Y he tenido suerte, ¿eh? Me lo podía haber matado Y por una vida, ¿eh? Vale, que suban todos ¡Una! No he utilizado los caramelos raros ¡Se me ha olvidado! ¡Hala herido! ¡Hala herido, por Dios! Yalados, apréndeme Acróbata, abuelo, surf Algo de algo útil A ver ¡Qué asco, tus yalados! Vaya Pokémon Eh... No conservar No quiero A ver, ¿qué me saca ahora? Eh... ¡Combi, combi! Vale, combi era la abeja Así que, a ver Para la abejita Abejita Que salgo yo Contra la abejita Eh, chicos Utilizamos este Para estrenarlo Que aún no ha salido Y hacemos Cualquier ataque Para la abeja Por favor, que sea Un poco más fuerte La abejita Tututu, tutu, tutu Tutu, tutu, tú Vale, pues Tú lo de la misma No la afecta Así que Venga Juegos, sucio El, ese lo bico Ataque bueno que tiene Vale me levanta que me levanta todo que esté volando hombre a él le quedan dos porque voló no bien hecho por qué la voz perfecto vale me da poca experiencia este no iban bueno me sacan que tengo yo un volador de la hora última saca un verdad que volvamos a dejar tormenta de diamantes que con este no me fío con el doy bet cuidado con el murciélago que puede ser un tocanarices increíble con el juego sucio no iban perdón ah no perdón es el anterior al mío ay yo soy más fuerte ay dios santo chicos me asusto por nada lo siento vamos tormenta de diamantes lo siento mucho por que el hábito legendario mucho a la defensa lo puedo dejar a él a 300 que ridículo chatos jueces el pájaro se está viendo de mí o qué hay dios santo se está riendo en mi cara que es esto por dios por lo menos tus entrenadores tenían legendarios los tres legendarios me han sacado uy esperate que me mata eh adiós al pajarito vamos olé lo siento vamos un juego en el pájaro de mi experiencia vamos bajadito un bueno 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 o sea que me encanta a ver que te quito a ti que te quito por cabeza que es muy bueno tipo veneno hay que quitar el brazo pincho porque ya tengo el globa y lo vale con con ya lo diré con lluevehojas que no me salía y es más potente así que brazo pincho a la porra y este ataque pues ya no es increíble alguien más no que asco que ha ganado esta vela ya gracias ahí está chicos el ala plateado de lujia con la malilla pulmada vale si me dan caso y la mete la mete mete vale ya puedo dejar vuelo y picadura vete a la porra señora pero el tajo aéreo que asco respiro ojalá fuera de respiro me encantaría como la respiro bueno pues ya está chicos en el siguiente episodio iremos a calagua pero mientras vayamos a calagua iremos pasando por bastantes rutas y capturar nuevos pokémon vale así es chicos me despido y nos vemos adiós